El acusado de la finca de las quemadas El acusado de la finca de las quemadas Los jurados estiman, por unanimidad, que no debe concederse a José Bretón Gómez los beneficios de la condena condicional y el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad y la petición de indulto en la propia sentencia Consideramos que en este caso hay que imponer la pena de 20 años de prisión por el asesinato de cada uno de sus hijos Con la vera, señoría, y no estando de acuerdo con el veredicto que nos acaba de manifestar el jurado popular volvemos y seguimos solicitando la sentencia solutoria para José Bretón anunciando ya desde este momento que haré uso de los derechos y de los recursos que por ley me corresponden Nos pretén al acusado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias